Bienvenidos a otro video de todos los sábados, hoy veremos juegos muy divertidos, juegos de terror, juegos de gran calidad gráfica y mucho más, así que que hacemos perdiendo el tiempo, comenzamos. El primer juego para esta semana es Cliffy Jam, un isométrico juego de niveles en 3D, es común geometridades pero en 3D, el objetivo es superar los niveles de cada zona, son las que en total son 10, con variados escenarios y peligros, nosotros solo tendremos que tocar en pantalla para hacer los saltos y así evitar las trampas y llegar a la meta, en algunos niveles podrás encontrar monedas que te servirán para comprar vida y aquí es donde viene su punto malo ya que si mueres tendrás que empezar desde el primer nivel o puedes optar por ver publicidad para seguir avanzando, si no te importa lo anterior este juego está muy entretenido y además que lo podrás descargar totalmente gratis de la Play Store. Segundo juego su herencia es Non-Limit Racer, si el juego anterior te pareció difícil este simplemente es imposible, en el que controlaremos una especie de nave espacial con la ayuda de un acelerómetro tendremos que avanzar la mayor distancia posible, evitando torres de todo tipo y algunos que saldrán debajo de la tierra, no hay mucho más que decir si te gustan los juegos con una dificultad soberbia es de que lleves lo tuyo así que descárgatelo gratis de la Play Store. Sugerencia número 3 Guardian Hunter, aquí tenemos un excelente juego RPG donde cazaremos monstruos y los convertiremos en nuestros guardianes y en cada misión podremos llevar a nuestros aliados para ayudarnos a derrotar a todo tipo de enemigos y a jefes finales, cada guardián incluyendo a nuestro personaje tiene habilidades especiales que podremos usar en todo momento, también podremos llevar pociones a nuestras misiones por si alguien tiene poca vida o para fortalecer las habilidades. El juego esta muy divertido, lo único negativo sería que esta en varios idiomas, menos el español, pero no deja de ser una excelente propuesta para que lo tomes en cuenta. Sugerencia número 4 FNAX a Freddy 4, aquí tenemos uno de los mejores juegos de terror para Android y la razón por la que no subí el video el domingo, si si lo admito este juego me da mucho miedo, cuando Freddy aparece para asustarte es capaz de que se te salga el corazón, admítalo a ti también te hizo gritar, pero veamos de que trata el game, nos meteremos en la piel de un niño que se encuentra solo en su habitación y en todo momento tendremos que estar pendientes de los ruidos extraños, vigilando las puertas del armario, los pasillos y nuestra cama, por si Freddy ya se metió y quieres sorprendernos por detrás, la única herramienta para ahuyentarlo es una linterna que podremos usar para alumbrar, deberá sobrevivir así cada noche hasta que sea a las 6 de la mañana y podrá superar el nivel. Y se me olvidaba, Freddy no es el único robot animatrónico en el juego. Sugerese al moro 5 Morder Online, seguimos con los juegos de terror y aquí tenemos uno que es online, es de 5 personas reales de todo el mundo, nada más empezar a leer te darán a elegir a que grupo quieres pertenecer, sea los zombies, asesinos o a los fugitivos, te dependiendo de cual elijas tendrás que cumplir tu objetivo, los asesinos como es lógico tendrán que buscar a sus presas y por el lado contrario los fugitivos tendrán que esconderse, el juego muestra los escenarios tenebrosos y estorofríantes los cuales tendrás que explorar, ya sea para buscar refugio o buscar víctimas, por cierto en el caso de los asesinos podrás desbloquear a varios zombies de todo tipo, un juego de miedo que se encuentra gratis en la playstock. Sugerencia número 6 Angry Birds 2, ya pasaron como 6 años desde que salió la primera versión y todo el mundo tenía instalado uno en su dispositivo Android y a pesar de que salieron muchas entregas de los pájaros, Robio nos trae la segunda parte del título original con el que se hicieron famosos, si comparamos ambas entregas podremos notar una gran diferencia generacional, sobre todo en los gráficos, pero la jugabilidad en gran parte sigue siendo la misma, como siempre tendremos que derribar las torres de los cerditos disparando a nuestros pájaros con el tirachinas y uno de los cambios que notamos son los subniveles y la posibilidad de elegir que pájaro queremos disparar, el juego tiene muchos niveles y escenarios coloridos y como ya es costumbre Robio es un juego free to play, así que si quieres darle una oportunidad a este título, lo puedes descargar gratis de la Play Store. El último juego de sugerencia que les traigo es 4x4 Yamaha HD, un título de carrera de coches con una jugabilidad y unos gráficos impresionantes, ojo se recomienda tener un móvil de gama alta o media para correrlo, claro que podrás cambiar algunas configuraciones y aspectos en opciones para disfrutarlo mejor, lo que más destaca en el game a primera vista es la calidad gráfica y los escenarios variados, encontramos varios modos de juego para divertirnos como sprint, modo libre, jump y otros, también encontramos impresionantes escenarios como praderas, desiertos, cañones, etc, un grandioso título que lo único que le faltaría es aumentar un poco la variedad de coches y un modo multiplayer, pero sin duda es una excelente opción para que te diviertas este fin de semana, y lo mejor de todo es que está gratis en la Play Store. Bueno amigos estas han sido las sugerencias de la semana, dinos que ojo te gustó o por el contrario te asustó, y si Angry Beast te pareció más de lo mismo o piensas darle una oportunidad. Bueno chicos me despido, les recuerdo que estos y más juegos lo pueden encontrar en nuestra página, un saludo grande a todos, hasta la próxima. Chau!